Para nadie es un secreto que, estos últimos tres meses han sido catastróficos para Mila Ximénez, luego de que su especialista le dijera que tiene cáncer de pulmón. Como si eso no fuera suficiente, la colaboradora de televisión anunció en Sábado Deluxe, que según los análisis que le han hecho, ya está en la última fase, metástasis. Ahora bien, partiendo de ese hecho casi todos los colaboradores de Telecinco, han decidido pasar tiempo de calidad con la española, visitando algunos lugares públicos y paseando en alta mar. Un claro ejemplo de ello se evidenció hace algunas semanas cuando Jorge Javier Vázquez disfrutó con Mila un viaje en yate tal como lo dijo él en la revista, Lecturas. A pesar de que sus amigos la han apoyado desde el momento que se enteraron de dicha situación, Mila tomó una drástica decisión que nadie ha podido refutar. La colaboradora de, Sálvame, decidió enfrentar su lucha contra el cáncer completamente alejada de la prensa rosa española. Mila Ximénez optó por invertir las pocas energías que tiene por culpa de la quimioterapia, con su familia. Disfrutar de su hija y sus nietos, debido a que no sabe si logrará salir de ésta. Según los especialistas que la están tratando, la española desea volver a la televisión para intentar distraerse pero, su hija piensa que es mejor que no lo haga porque debe evitar todo tipo de drama. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.